Hola, Yari, hola Luna, hola, estoy acá trabajando, vamos a hacer un trabajo de masillar las paredes de la pileta. ¿Cómo se masilla la pared de una pileta? Se agarra un poco de este material y se pone acá. Se agarra un poco mas y se pone acá. Y ahora, vamos a masillar ahí. Chao. 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 Chao.